Hoy tuve un sueño, Dios era palpable Me desperté y creía en él su puta madre No me falta empeño, me falta un par de cables Poder pasar los años con un puto curro estable ¿Cómo quieren que no me deprima? Mi sociedad lagrima, que pase por España trocatrina Me llama comercial un rapper pijo con gomina Cuando yo me hago mi marca y tú la compras en el Primark No busques temática en mis temas, niño Busca un tema malo y a cambio te doy un riñón Poeta medio esquizo con mis lágrimas por dentro Con el talento y la magia de un talón de Ronaldinho Yo no me drogo, soy tu droga Música coherente para mentes que enamoran Cuando deja el rap dirán que nunca fui la moda Pero todo el panorama me estaba haciendo la ola Sola, mi alma quedó sola, confundida Todo lo que ama, bien se muero, bien se tira La vida es una charca donde bebes de mentiras Y el honesto pasa a ser, pero todo el resto se tira Gatito no te meta con los jaguars Al mar le vas a decir tú lo que es el agua El viento no se ve, pero te joda hasta el paraguas Los ojos son los botes salvavidas que naufraguan Yo, que me paso la vida persiguiendo La sombra de un ente que en mi mente se invento Pa' mantener la fe que poco a poco voy perdiendo Corazón de cemento, si te amo es porque miento Hey, hey, alma de armadura sufre Caigo en la locura en bucle Cuando descansar en paz Otro día de sol fuera adentro, aquí truena la pena Ver como te alejas mientras el corazón rema Lo intenta, dame un puto respiro, no lo cuenta Sin vela, siento el mar mirando cuanto queda Paso desde el mundo y me llaman antisocial Y digo gracias, quédense en su mundo de falacias O tengo otro concepto de la vida o no me sacia Pero que se va a esperar si pago impuestos a una mafia Que putada ser tan rico, de corazón luego ver mi cartera Y tener dos euros y brico Tu concepto de rapper en España es solo un mito Hablar sin saber aquí tendría que ser delito A veces el más raro es el más listo de la clase Me siento como un muggle pero que domina el parcel Mentalidad de líder, mi talento es un secreto Como el diario de Tom Riddle Salte fuera, me quiero arrancar el corazón pa' que no duela Puta espera, que alguien ya le dé una puta brújula a mi estela Pa' 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 que, tirar de esta cuerda tensa Dime si un día bueno y treinta malo me compensa Anda, dada, dame fe, inyección con más defensas Máximo respeto a la música que hace pensar Hey, hey Almas de armadura sufres Caigo la locura en bucle Cuando descansar en paz Otro día de sol fuera adentro aquí truena la pena Ver como te alejas mientras el corazón rema Lo intenta, dame un puto respiro, no lo cuenta Sin velas En el mar mirando cuánto queda En el mar mirando cuánto queda En el mar mirando cuánto queda ¡Suscríbete al canal!